¡Vamos a alucinar hoy porque traigo una carrera, ¿vale? Pero en esta carrera no hay motos. Bueno, el único moto es el chiquitín, ¿vale? Pero no cuenta. ¿Vale? Entonces, es algo muy sencillo, ¿vale? Aquí va a haber mucha presión. Vamos a ir uno por uno. Lo que hay que hacer es coger una lata, abrirla y vaciar en el vaso la cantidad de líquido exacta para conseguir que la lata, a ver, se quede en equilibrio tal que... Bueno, no. ¡Ah, sí! Oye, ya está calculando. Ya está calculando. Tú no, tú no. Tú no, tú estás mirando. Bueno, entonces, esto hay que hacerlo... Hay que hacerlo de uno en uno, ¿eh? ¿Vale? Bien. Venga, entonces yo sé que si ganáis... De uno en uno. Sí. Yo creo que primero él, para que tú veas más o menos cómo funciona, luego tú y yo seré la última... De uno en uno. De uno en uno. Porque yo soy como... Yo soy como maléfica. Mejor para ti, mejor para ti. Yo soy como maléfica. Vale, hay una cosa para darle más emoción, ¿vale? A la carrera de esta noche y es la siguiente. Si gana... Mark. Mark. O. O yo... Todo el público que está aquí esta noche se lleva un jamón. ¡Oh! 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 Si gana Ana Simón, que para que esto tenga emoción, va a ir a muerte a ganar, nadie se lleva el jamón. O sea, que toda esta alegría que habéis tenido... Oye, los cinco segundos de alegría que habéis tenido no los quita nadie tampoco. Nadie no. Los 50 jamones se van conmigo. Se van contigo. Se van a Mollet. A Mollet. Para todo el mundo que la vea en Mollet, que le pida un jamón a Ana Simón, ¿qué tiene para ellos? Sí. ¡Ah! ¡Bien! A ver, ¿empiezas tú? Empiezo yo. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes 45 segundos. 45 segundos. El tiempo empieza en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mollet, vamos ahí! El club Pablo Lotto se está trabajando en varios restaurantes como por ejemplo la chinchilla loca de Regina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Camoncito, jamoncito! ¡Ya has pasado, ya has pasado! ¿Ya has pasado, ¿ah? ¡Ya has pasado, pasa de esto! ¡Camoncito, jamoncito, jamoncito! Lamentable, lamentable la actuación que está haciendo. Una de Pablo. Una de Pablo. Pablo ha decidido abrir. Ya, ya, ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 3, 3. Muy difícil, tampoco me lo ha puesto, perdona, ¿eh? Confiamos todos en Mark Márquez. Y en 3. Sí, sí, desde aquí empiezas tú. Esta es la tuya, tiras en este vaso. Tío, qué presión. Estamos en directo, son las 10 y 20. Mark Márquez se juega. Para que todo el público se lleve un jamón o si le gana. Venga, Mark. Vale, preparado. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 1, 2, 1, 2, 1. Bravo, bravo. Ahora cópialo. Cópialo de la otra. Vale, vale. 1, 2, 1, 2, 1. Es un poco menos, es un poco menos. No mires el cronómetro. No te distraigas. Jale, jale, jale. Es que tío, estás haciendo las doble manos. Un pelín malano. ¿Has pasado? ¿Has pasado? 10, 9, 8, 7, 6. No. 3, 2, 1. Bueno, lo que no sabes es que Ana Simón es una máquina de colocar latas. 120 jamones en juego. Vamos, Ana. Yo soy dejo otra lata, de verdad. Vamos, Ana. Ana, eres una profesional. Tu obligación es ganar. Sí, voy a ganar. Vale, preparados, listos, ya. Dale, rápido. Dale, rápido. Si alguien sabe de equilibrio, si es que vale. Los jamones son para ti. Te lo digo ahora de verdad. Son para ti. Para quien tú quieras. Para regalárselos a quien tú quieras. 2, 1, 2, 1. Va muy bien. Va muy bien, va todas las veces. Vamos, Ana. Va a ganar, va a ganar. No puede ser, va a ganar. 3, 1, 2, 1. Vamos, Ana. Vamos a hacer 5, Ana. 11, 11, 10, 9. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ya estamos? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, es que me tenías hasta las narices. Pero si es la Udisi, me ha hecho un rossi. Quiero decir que se me ha caído y que por lo tanto todo el público se llama un favor. ¡Aplausos! No, 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 no. Gracias por ver el video.